No vale, no siempre, no siempre puede tener una canción bella a quien nos hace raya. Y a veces también es la única forma de descitar o de desahogar nuestra rabia, nuestra frustración, nuestro dolor, nuestra tristeza. Y yo un día, no estaba, tal vez de buen humor, estaba triste, estaba pronto. Conido, venido, por alguien, y le dije. Escribí tantas canciones de amor y de silencio. Unas cosas tuvieron rica y otras cosas, todo es mejor. Unas cosas tuvieron que sentir. ¿Qué es eso? y 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